Muy bien, tenemos allí para compartir con todos ustedes los títulos en primer lugar del diario La Capital, de donde de la ciudad de Mar del Plata, una ciudad que, bueno, se ha visto sorprendida con el resultado de las elecciones. Sabés que Guillermo Montenegro es el nuevo intendente de la ciudad, va a reemplazar a Carlos Arroyo, que entró por Cambiemos. Ha sido uno, según dicen los vecinos allí, estuvimos el jueves pasado, uno de los peores intendentes de la municipalidad, de General Puerredón, había entrado, como te había dicho, por Cambiemos. Bueno, la gente está sorprendidísima porque, o muchos, porque han vuelto a elegir al mismo partido. Bueno, ahí va a ayudar, por supuesto, Arroyo a Montenegro para que la transición sea, por lo menos, ordenada. La transición también entre Macri y Fernández ya está en marcha. Hubo una reunión distendida en casa de gobierno con un encuentro a solas. El presidente Mauricio Macri y su sucesor electo, Alberto Fernández, iniciaron oficialmente ayer el proceso de transición entre sus gobiernos, que fue calificado... Bájame un poquito más, por favor. Bájame un poquito más, por favor. Ay, gracias. Que fue calificado de positivo por ambas partes. El jefe de campaña nacional del Frente de Todos, Santiago Cafiero, será el coordinador del equipo de transición del albertismo, que tendrá la tarea de concertar políticas con el gobierno de Mauricio Macri hasta el 10 de diciembre. En tanto, Axel Kicillof, el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, por más del 52% de los votos, dijo ayer en conferencia de prensa, la estuvimos cubriendo, vamos a ponerla en un ratito nada más, no discriminaremos a los municipios que están en manos de la oposición. El gobernador electo evitó hablar de la derrota de Fernanda Raberta en Mar del Plata y aseguró que se acabará la discrecionalidad en el reparto de fondos de los municipios al ofrecer ayer una conferencia de prensa. Carrió se despide de la política. La diputada y líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, anunció ayer por Twitter, en un ratito lo vamos a ampliar, que dejará la actividad política, va a renunciar a su banca y se va a jubilar. Por el cepo endurecido, vos sabés que ayer a la mañana se anunció, lo vamos a escuchar en un ratito, por las dudas, digo, quizás vos ayer no te enteraste, podés comprar 100 dólares en efectivos si vas al banco por mes y decís quiero comprar dólares, bueno, tome, 100 dólares. Si tenés home banking, 200 dólares por mes, por este cepo endurecido bajaron el dólar oficial y el blue con el endurecimiento justamente del cepo cambiario, el dólar bajó un peso con 54 y cerró a 63 con 45, el blue cayó más de 2 pesos. En Ezeiza cayó prófugo de la mega causa ANSES, es un ex empleado de este organismo, Héctor Seri, que fue detenido cuando volvía de Brasil, estaba prófugo desde hacía dos semanas, bueno, me parece que no estaba enterado de que tenía pedido de captura, lo fueron a buscar a Ezeiza cuando llegó a esa terminal aeroportuaria luego de estar en Brasil. Estos son los títulos del diario La Capital de la ciudad de Mar del Plata.